¿Estamos listos? ¿Estamos listos ya? Va Va Un, dos, tres Muchacha, quédate conmigo Por favor, yo te lo pido Muchacha, quédate conmigo Quédate aquí ¿Sabes bien que no podes seguir? Si no estás aquí Tú eres lo que necesito yo Para ser feliz Cuando estés cerquita de tu piel Solo pensaré En besar tus labios Si en ti yo amanecer Solo quiero estar contigo esta noche Muchacha, quédate conmigo Por favor, yo te lo pido Muchacha, quédate conmigo Quédate aquí Muchacha, pero baby Muchacha, no te bañas por favor Muchacha, si tú sabes que te quiero Muchacha, muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Ven, ven, ven para que goces Muchacha, solo un ratito Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que comienza el vacilo Quédate un ratito, muchacha Quédate un ratito, muchacha Quédate un ratito, muchacha Quédate conmigo Y acúlimate Quédate conmigo Para bailar, venga Quédate conmigo Para sentir tu calor Quédate conmigo Y sentir mis lágrimas Quédate conmigo Y un poco más la va a ir Quédate conmigo Y un poco más la va a ir Quédate conmigo Y bailemos despacio Quédate conmigo Muchacha Quédate conmigo